Bueno, antes de entrar en materia, Fernando Lázaro, Maite Rico, bienvenidos. Hola, buenos días. Rosana, recomendemos Cres Genomic. Sí, Cres Genomic, el test de genética nutricional. Mira, yo creo que después de lo que le dijeron, menos puñales, que le decían a Guado, no nutricional. A ver si tiene una intolerancia a la avena, y por eso se ha vuelto lelo. Pues puede ser que tenga una intolerancia alimenticia. O Inés, que al cambiar, al llegar a Madrid, está comiendo cosas, cocido, cocido de lardi, por ejemplo, que no debía. Un cocidito madrileño, bien hecho. A lo mejor es que no, es que sigue comiendo la muncheta, y aquí hay que comer cocido de lardi, que es fetén. O el cocido casero de toda la vida. De toda la vida, cocidito madrileño, repicando en la bordilla. Bueno, pues ese test de genética nutricional nos va a decir qué es lo que nos sienta bien, qué nos sienta mal, qué alimentos debemos evitar si queremos perder peso, cuáles son los que tenemos que introducir, en el caso de que no los estemos tomando. Bueno, en Clínicas Cres nos hacen este test, es muy sencillo, nos va a dar mucha información, y además nos lo ponen muy fácil, porque están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y tienen un número de teléfono donde pueden pedir su cita, el 91 445 0004. Vamos a repetirlo, 91 445 0004. Bueno, vamos a entrar en materia. Si quieres tú, centra el balón y que rematen aquí nuestros jugadores, que yo ya me he esplayado bastante esta mañana. Pues hoy tenemos un poco de todo, pero sobre todo, bueno, pues encaramos la semana de la moción de censura. Me llama la atención el titular de La Vanguardia, yo no sé si coincido con la información que tú manejas, Federico. Dice La Vanguardia que el Partido Popular va a decidir a última hora su voto en la moción de censura de Vox. No sé si se refiere a que la decisión todavía no está tomada y tienen que esperar todavía, o que lo comunicará en el último momento, es decir, ya cuando comience el pleno, que sería lo más lógico. Creo que va a lo que yo decía, que va a ser Casado. Cuentan en La Vanguardia que Casado va a mantener una línea crítica con Sánchez, pero que la vista va a estar puesta en Vox para recuperar... Bueno, en otros medios, el Sextañol y otros medios así, lo que están es que tiene que ser contra Vox. Bueno, y los eudópodos del Murciano, en El Mundo, en ABC, pues es ante todo, decía ayer Mariano Calleja en ABC, decía, ante todo, marcar territorio y diferenciarse de Vox. Dice, o sea, el problema es marcar territorio con Vox. O sea, no con el PSOE, no con Podemos, no con el golpe de Estado, no con el separatismo, no con los jueces. Realmente nos han mirado un tuerto. Yo no sé, porque en ABC había una encuesta, no sé tampoco la fiabilidad que puede tener, porque está de voto. La vi ayer, es más, yo voté. Pues, claro, hombre, los lectores de ABC, votantes de Podemos no son. Entonces, puede ser significativo el hecho de que la inmensa mayoría de los votantes abogaban porque el PP apoyara la moción. Sí, sí, sí. Ni siquiera la abstención y el no, era un 11%. Sí, 11% y la abstención el 13% y el resto 70 y tantos por ciento a favor. El 77% cuando yo voté, que yo voté, por supuesto que sí a la moción, con lo cual, pues, no sé lo que añadí. Pero efectivamente es un síntoma. Y ellos mismos lo dicen, a lo mejor en nuestras bases dicen, a lo mejor, creen, hay que explicarlo. Cuando una cosa hay que explicarla mucho es que es ininteligible, ¿no? En política, desde luego. Pero, ¿qué crees que va a pasar? Porque aquí ya se admiten apuestas. La única que dijo que iban a votar que no fue Rosana, otro día. Yo creo que sería un error votar que no. O sea, es la única cosa que no se puede votar, es no. Bueno, pero, ¿pero qué van a hacer? Confío más en que se abstengan. Que sería la posición más lógica, si quieres desmarcarte de Vox y criticar al PSOE. Porque el votar que no se va a votar con el PSOE y votar con Podemos sería la, en fin, aparte de un ejercicio estúpido, sería la ruina política de Casado. A ver, Fernando. Yo creo que se van a abstener porque son de lo que son. Es decir, cuando tú los defines como los defines, pues es por algún criterio histórico que nos hemos vivido claro. Eso es ciencia pura, después de tantos años es ciencia. Si fuera clara la posición, la sabríamos hacer en minuto uno. Cuando no está clara, porque no la tienen clara, es porque se van a abstener. Pensando que así es el daño, el menor daño que van a sufrir. Van a sufrir absolutamente el daño eterno, porque la abstención es un apoyo a Pedro Sánchez. Y el votante del PP no lo puede entender de otra manera. Es decir, yo me muevo en un entorno familiar que hay mucho votante del PP. Y lo que están es deseando echar a Pedro Sánchez y que haya una intervención en el Parlamento. Claro, es que yo creo que la moción de censura es imprescindible. Con la que está cayendo en España hay que hacer una iniciativa parlamentaria que te permita señalar con el dedo qué es este gobierno, qué hace este gobierno, cómo destruye este gobierno. España y la única manera viable para poderlo hacer es una moción de censura en la que presentes un alterativo. O dos, o dos, o dos, o dos, bueno, lo que haga falta. Lo que me refiero es, tú das una visión de lo que es ese gobierno, planteas tu alternativa de generación de lo que han hecho hasta ahora, y sobre todo obligas de nuevo al gobierno a que la sociedad vuelva a visualizar que los apoyos del gobierno son los rupturistas del Estado. Es decir, cuando dicen, no, esto es una moción que le beneficia a Pedro Sánchez. No, para nada, yo creo que en ninguna de las maneras. Yo creo que ni le beneficia ni le perjudica tampoco. No, pero yo creo que es inane esta moción. Maite Brona, si hubiera sido así, el PSOE estaría replicando en todos sus medios, y eso lo dijo Espinoza la Monteros en Televisión Española, y no le faltaba una pizza de razón, estaríamos con una campaña y un bombardeo en todos los medios afines, vamos, bárbaro, y no lo hacen, ¿por qué? Porque tampoco les beneficia una foto con Bildu y con Esquerra otra vez. Pero ahí hay una cuestión, si el PP hace ese trabajo sucio, lo que decía Maite, ¿quién queda mal? Pero si es que, vamos a ver, el enemigo del PSOE ahora, ahora, es el PP. ¿Qué es lo que más daño le hace al PP? ¿La indecisión? Pero no es indecisión, yo no creo que la abstención sea indecisión. Estás, puedes perfectamente en el discurso condenar y señalar todo lo condenable de este gobierno, y al mismo tiempo marcar tu distancia con Vox, porque en el sentido de que es verdad que Vox es una especie de caramelo envenenado, el que ha puesto el interés que pueda tener Vox, la moción, el único beneficiado realmente yo creo que es Vox, porque efectivamente se posiciona políticamente, tiene mucha más presencia, pero él pone a su candidato, al candidato que quiere impulsar para las elecciones catalanas... Hombre, es que así saldrá en la tele, que si no, no sale nunca. Ha estado semanas dando vueltas. Yo no, quiero decir, una moción se puede plantear, pero de otra manera, buscando el consenso con las demás fuerzas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que yo no entiendo. Las mociones son aparatos publicitarios, desde la primera de Felipe González. Esa, lo de la moción de censura constructiva se copia de la Constitución alemana, porque en España, en la transición, estaba la sopa de letras, el lío de partidos, y el problema era dar estabilidad al poder. Muchas de las cosas en la Constitución es para garantizar en esos años, en que se está realmente en un periodo constituyente, entre el 77 y el 79, que son muy difíciles, con 100 muertos, además, por la ETA al año. Bueno, es garantizar estabilidad y crear bloques de poder estables. Y por eso está la moción de censura constructiva. Se puede reprobar a todos los ministros y no al presidente. ¿Por qué? Pues entonces lo único que te queda en la reprobación es la moción de censura. Pero vamos a la cuestión actual. En los 82 días que han pasado, desde que se anunció la moción, ha hecho tales fechorías este gobierno, que vamos a ver, Garriga no es mal parlamentario. Aparte de salir en la foto, ser negro y de esas cosas, que siempre ayudan a él, le ayudan a él, él habla bien, es un buen parlamentario. De lo bastante mejor que todos los podemitas. Y lo defenderá bien. Y luego llegará Abascal a caballo, revanchando, como es lógico. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando diga la ruina económica, la ruina médica, la ruina autonómica, porque ahí va a incidir. Hoy aparece en el diario, que fue tuyo y mío en los orígenes, cuando tú eras bebé, me escribía en el país, aparece una cosa como trasconejada, que es que ya quitan al gobierno central la mayoría curricular. Es decir, que las asignaturas troncales ya no serán del gobierno central. Dicen, porque claro, es que en el país hay una mezcla de malignos y de becarios tontos. Entonces dicen, no, porque los centros educativos han sido la vanguardia de la renovación pedagógica. Los centros educativos no pueden mantener la disciplina, que es la primera cuestión. Y lo que han sido siempre, pedagógicamente, son un horror cada vez que han inventado algo. Porque esto está inventado desde el 68, una mamarrachada, no quiero libros, que no haya memorias, que no haya exámenes. Vamos en sentido contrario a lo que se debería ir. Exacto, y como va, por cierto, Europa, que están reforzando la educación centralizada. Ha sido uno de los grandes problemas. Pero luego vas a la letra pequeña y dice, bueno, lo harán los centros educativos si lo permiten las comunidades autónomas. Y dice, acabáramos. O sea, que les entregas el poder estatal a las comunidades autónomas nacionalistas. Acabáramos. Ese es todo el cambio. Pasado mañana, las prisiones del País Vasco, dentro de la misma dinámica, porque todo lo que está haciendo este gobierno es amparado en el silencio que otorga los medios, como está así volcado en la pandemia, están haciendo una tras otra todas las trastadas que pueden. Y entonces, por eso es esencial una moción de censura, para que se haga la radiografía del Estado en el que han llevado. Uno y dos y tres, porque si hay diputados para tres, tres, porque además hay que denunciar que los medios de comunicación están mintiendo sistemáticamente sobre lo que hace este gobierno. Antes citaba el caso de las mascarillas. Sale la portacoz del gobierno, la cascarreosa, diciendo que el precio de las mascarillas es el europeo. Es mentira. No, no, no. Como esto, como esto, todos los días, todos los días. El asalto a los jueces, hoy viene lo que cuenta Martí Alay en El Mundo, pero es el modelo venezolano mucho más rápido, porque como decía Maite en su columna de ayer, el problema no es que haya políticos que quieren corromper a los jueces, el problema es que hay jueces y fiscales que están locos porque los corrompan los políticos. Y eso es lo que está sucediendo en España. Pero ¿qué es Garzón y su novia? Si me permitís, volviendo a la moción de censura, el voto es individual. El voto es de cada uno de los diputados. Y bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, una de las diputadas del Partido Popular, la exportavoz del grupo, ha publicado hace tan solo unas horas un vídeo en redes sociales titulado No al No, en donde ella explica que, salvo esa opción, la abstención o incluso el voto favorable sería una opción que ella considera óptima. No sé si habrá más diputados dentro de la bancada popular que piensen como Cayetana. ¿Pero hay libertad de voto? Que piensen, sí. El voto es individual, se supone. Pero si no la hay ni en la lágrima. No hay libertad. Pero si no, pues si es que no hay. Cayetana está muy bien, toda la argumentación. Sí, el único problema es que al final, yo se lo dije, se quiebra de sutil su señoría. Porque es o abstención o no. Esto es sencillo. No, o abstención o sí. Pero sí o abstención. Pues sí. O sea, tú no puedes abstenerte en una situación tan grave, en nada. En nada. Pero sobre todo, Federico, porque si al final acaba la votación y el único que vota a favor de la moción de censura es Vox. ¿Es la oposición? Vox se convierte en la oposición. Pero claro. Es el único que en el Parlamento va a votar contra... Es complicado. Es que es una jugada complicada. No, no es complicada. Es sencilla. Desde luego a quien ha descolocado por completo. Porque por otro lado, si votas que sí puedes pensar que en este momento ya te has convertido en un apéndice de Vox y se desdibuja tu espacio. Porque senta tú tu moción. No, no, no. Si apoyas una moción contra ese presidente de gobierno. Casado, que al final nos dará la sorpresa de que siendo el presidente del partido, hable. O sea, sorprendente, ¿no? Va a ser sorprendente. No tendemos a Jucan y Jamacuca. Ni a Anabelén, que quieren hacerla como una especie de Cayetana rural, ¿no? Así como para darle... Bien. No, hablará Casado. ¿Y qué va a decir? Hombre, pues lo tendría muy sencillo. Yo voy a dar su moción. Y ya le anuncio que el mes que viene presento la mía. Y espero también su voto. Y el de Ciudadanos. Es más, con el apoyo de Ciudadanos pienso presentar dos. Yo le presto. Como me sobran 40 diputados. Con 50 los presento. Tienen 90. El papelón de esta semana de Ciudadanos es tremendo. Se lo ofrecen. Dice, y que sepan los de Ciudadanos que tienen mis 40 votos para quienes presente su moción de censura. Para que los españoles, que están ciegos porque el gobierno está mintiendo a través del poder mediático que tiene sobre lo que hace, que tengan oportunidad de enterarse. Oye, se ha acabado el problema de Vox. Dice, no, yo le voto, faltaría más. Y además, espero que usted me vote a mí. Dirá, Abascal, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Y además, a Ciudadanos le ofrezco 40 diputados. Para que la propia Inés presente su moción de censura. ¿Qué le cuesta? Le cuesta tener valor, que es lo único que no han tenido nunca en el PP. Yo no sé. De verdad, es una patología lo de ese partido. ¿Valor o falta de estrategia? No, no, valor, valor. Valor físico. O sea, no son capaces de entender que la izquierda los quiere muertos. Piensan que no, que la izquierda lo que quiere es... No, que la izquierda no tiene adversarios. Tiene enemigos. Y esta izquierda, más que ninguna. No lo entienden. Yo creo que te tenían que leer un poquito más algunos. No, no, pero si lo saben perfectamente. Aunque cojan tu primer tomo de la izquierda. Que no les llevan las piernas. Que es como el torero que lleva una cornada. Que en el caso de Casado es una cornada idiota. Los 60 escaños. Alguien tenía que llevarse la patada de Mariano. Se la llevó él. Bueno, si es Soraya hubiera sacado dos escaños. Pero parte de eso. Bueno, aún está, pero sobre todo, entras en Génova 13. Que es lo único que hay que hacer es entrar, fumigar y vender aquello. Que es un horror. Y se te va comiendo. La burocracia del partido se te va comiendo. Le han pasado a otros líderes, a otros partidos. Le pasó a Almunia con el PSOE. Es verdad que le era del aparato, pero un presidente no puede ser del aparato. Bueno, tenemos un par de encuestas hoy en los periódicos, Federico. Yo no sé si la subida que le dan a Vox en La Razón es... Bueno, pero es una subida con respecto a su encuesta anterior. 53, 54 escaños. Pero si es lo que tiene. PSOE, 114-115. El PP, 98-99. Unidas Podemos, 27-28. Esquerra, 13. Y Ciudadanos, 10. Sociométrica. Es decir, exactamente lo mismo que hay ahora. En la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, le da a Vox 20 escaños. Sería en este caso, claro, pues imprescindible para el Partido Popular de Díaz Ayuso. Esta es la traducción que hacen en Electomanía de la repercusión que tendría, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Me llama mucho la atención. Y tal y como lo está haciendo Ciudadanos, si el PP no fuera este partido de maricomplejines y vende alfombras, vamos, ibas a elecciones en Madrid, y con Vox era la mayoría absoluta segura. Porque Aguado no resiste una campaña electoral. Está en un stop and go. Bueno, hay una cuestión. Esto de las Navidades verdes, que ha asumido en plan familiar, oh, verde, Navidad, Inés. Es blanca Navidad. O sea, el espacio Schengen no ha sido capaz de tener un criterio común. Un criterio común. El espacio Schengen, que es el espacio de seguridad para la circulación de personas. Y viene un idiota, se inventa un semáforo y llega un tonto de Madrid y lo copia. Hombre, no. La Comunidad de Madrid pidió oficialmente a la Unión Europea que haya un criterio común, porque España, por su exposición de turistas, cuando los tenía, y de viajeros que los tiene, hombre, necesita que el espacio Schengen tenga un criterio, el que sea, pero un criterio único para el tráfico de personas. No lo ha conseguido. Europa no ha sido capaz de tener un criterio homogéneo, el que sea, en el espacio Schengen. Y ahora va a copiar un semáforo que se le ocurrió a un bobo para que aquí lo copie un memo. O sea, pero... ¿Pero en qué cabeza cabe? Y dice... Es que habéis oído, ahogado, decirlo de... Un parón, como se dice, un stop and go, como se dice en Fórmula 1, pero como que un stop and go que estamos camino de la ruina absoluta. Justamente eso es lo que están ya desaconsejando todos los... Hay un debate científico muy serio sobre qué tipo de confinamiento se hace, si parcial de población, si selectivo, lo explicaba ayer muy bien Arcadí en su columna, pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que lo que no tiene sentido son los parones. ¡Pero claro! Eso es lo que todo el mundo está de acuerdo en que no es factible, ni deseable. Mira, hoy viene... No lo ha vuelto a hacer ni China, ni China. Bueno, no, tú no digas lo que ha hecho China... O lo que no se ha encontrado en China, vale. No, no, pero en cualquier caso, en China han encontrado en la última racha, bueno, los compañeros que están ahí... Que no creéis nada de lo que dice China. Se trata de ir capeando la situación. Pero la historia de fondo es que en China da igual porque ya viven encarcelados. ¿Qué más les da? ¿Vivir encarcelados en el barrio o en su casa? Pero esa no es la cuestión. La dinámica son los tres de análisis. En una sociedad de servicios, de servicios, que tiene servicios, que comunica servicios, que ve, como es la española, hombre, si tú confinas, matas. O sea, es que no hay término medio. Hemos estado tres meses. Seis, entre seis y ocho millones de parados. Si encima llega el tontilón este del stop and go y nos mete un mes más, bueno, ya, o sea, Madrid desaparece. Y luego saldremos ese mes y volverá a estar el virus porque el virus no está ahí. Pero naturalmente... Más vale que nos organicemos para convivir con el virus. Es el problema del go, ¿no? ¿Cómo se sale? Pero fíjate que han hecho, él, que no merece estar en el gobierno de Díaz Ayuso, lo que merece es ir al tacho a la basura de la historia. O sea, han hecho extraordinariamente bien, por ejemplo, la vuelta a clase. Extraordinariamente bien. El país, bueno, por lo menos, la Comunidad de Madrid y en general España, la vuelta a clase es la mejor de Europa. Bueno, porque lo han dejado para la gente que está allí, cada centro, cada centro, cada colegio ha buscado el espacio que ellos saben dónde está y no han esperado a ella. Y donde ha trabajado, oye, que ha sido una vuelta espectacular. Yo pensé que iba a haber muchos más contagios. Verdad que los niños lo llevan mejor, pero aún así. Oye, y en cuanto aparece un caso, aíslan esa aula, pero el colegio sigue funcionando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero en todos los ámbitos. Ha sido... Ahora mismo estamos pendientes, Federico, de Burgos. Es la siguiente capital que podría ser confinada perimetralmente. Pero si Mañueco dijo que era un problema de Madrid. No, pues... También ya confinados a La Manca. La Manca, León. Palencia, León. Y ahora vamos a por Burgos. Claro, el último será Valladolique, es donde vive. Vamos a, quizá, a un confinamiento de cara al puente, al próximo puente de Todos los Santos, del 1 de noviembre, para limitar la movilidad. ¿Para evitar que los de Burgos vayan a Teruel? No. Pero ahí hay otra cuestión. En lo de los viajes... vayamos de nuevo allí. Bueno, en lo de los viajes ya es una cosa patológica. Vamos a ver. ¿Qué problema hay en que un señor o una señora o un señore, un enseñore, que va con su mascarilla, vive guardando todas las medidas de seguridad, coja su coche, él su coche, y vaya a su casa, segunda vivienda, a un pueblo donde a lo mejor hay 12 habitantes y 14 vacas? O sea, ¿dónde está el problema sanitario? El problema sanitario está en el majín descelebrado de estos políticos cretinos. ¿Qué más quiere un comunista, sea del PSOE o de Podemos, que poder encerrar a la gente y empobrecerla? Pero, hombre, si es la fantasía del comunista. Bueno, ¿pero por qué yo no puedo ir a mi pueblo? Porque en mi pueblo no ha habido, en toda la comunidad del Barrecín no ha habido ni un caso este verano. que se dice pronto en 22 pueblos ni un solo caso. Pues yo no puedo salir de Madrid y yo me echo todas las pruebas y me hago un PCR mensual y todo lo que haga falta. ¿Por qué no puedo yo irme a mi pueblo este puente? En mi coche con mi mascarilla o sin mascarilla porque ya... Pero sobre todo, Federico, con tu PCR hecha. Es decir, yo creo que la batalla está ahí. Yo me lo hago cada tres o cuatro semanas porque estoy rodeado de gente. Es la irresponsabilidad de la población que están todos los días, todas las semanas desmantelando fiestas y con lo demás. Eso sí. Y si además de multazo, pero multazo, pero multazo, multazo. Multazo y cárcel. Pero esos están aquí, esos no se mueven. No, hombre, no, claro. Así se mueven, así se mueven. Los de las fiestas están celebrándolos aquí. Bueno, pero vamos a ver, que por los que haya fiestas no me voy a quedar yo en casa. Que multen a los de las fiestas. ¿Qué culpa tengo yo de que hay imbéciles que vayan a contagiarse? Bueno, en fiestas y en no fiestas porque este fin de semana es verdad que hemos visto imágenes de determinadas zonas céntricas de todas las ciudades de España. No solamente es verdad que en Televisión Española siempre ponen las imágenes de la Cava Baja en Madrid, ¿no? Pero es que están efectivamente Barcelona, los padres, Navarra, los comedores y los chocos y demás, en fin. la universidad y los colegios mayores. ¿Y qué culpa tiene el que guarda y no infecta ni es infectado porque se cuida? ¿Qué culpa tiene de eso? Que además tiene que arruinarse por eso. Es que nos hemos metido ya en una ideología totalmente despótica, dictatorial. Como lo hace uno, aquí no se mueve nadie. ¿Cómo que no se mueve nadie? Se mueve el que se pueda mover. Estos tíos que los inmovilicen, los barrios que no tal, confinados, pero barrios. Pero si la Comunidad de Madrid estaba dando los mejores resultados de lucha contra el virus hasta que intervino este animal. Ya yo, yo quiero, volviendo a la posición de Ignacio Aguado, es que me resulta incomprensible porque pretende ya su obsesión por acaparar foco, por hacer el contrapunto a Isabel Díaz Ayuso, es que le lleva a decir insensateces como esa, ¿no? Les topan go. No, no, Inés. Cuando sobre todo, a ver, perdona, es que además habla como si no hubiera expertos científicos en la Comunidad de Madrid. O sea, deja el debate a los científicos, ¿a qué te metes tú a decidir lo que se tiene que hacer? La Comunidad de Madrid, el doctor Zapatero y el doctor Escudero están diseñando una estrategia que aparentemente ha funcionado en otras ciudades y que en Madrid parecía que estaba funcionando, se ha interrumpido, entonces, bueno, en fin, que las cosas se deriven por ese camino, pero él se pone a hacer pronunciamientos, igual que Inés Arrimadas, pero bueno, parece que es que aquí en Madrid las decisiones se están tomando... Sí, no sé. Aquí en Madrid, además, han hecho unos estudios, estuvieron en esta casa explicando en una ocasión el estudio de los residuos que te permite llegar a una anticipación de pronóstico, pero si poco a poco... Pero tienes que dejar que la comunidad centre actuaciones donde esos focos, esas alarmas te sitúan que va a haber el incremento de incidencia, pero si tú llegas Manu Militari, porque lo que hizo el gobierno en Madrid fue Manu Militari un golpe de mano y nos dejó a todos secuestrados en la capital y saltándose ese tipo de criterios... Ah, por cierto, ayer salió la noticia de que además Sanidad alteró 11.000 casos, inventó 11.000 casos más para la Comunidad de Madrid, otra fechoría de Simón, pero la cuestión de fondo es ¿qué quieren? ¿Arruinar Madrid? Claro que quieren arruinar Madrid, pero sin ninguna duda, porque si no se arruina Madrid, la izquierda jamás va a ganar aquí. Luego a pesebrar. En fin, vámonos a corte inglés. Solo digo una cosa, luego a las 11, viene Enrique de la Morena para hablar de la cuestión de los aerosoles, porque Escudero ha dicho muchas veces y Zapatero también, que vamos aprendiendo cómo es el virus y cómo combatirlo, lo vamos aprendiendo. Ahora en los hospitales, por ejemplo, pues han descubierto que la cortisona es más útil que la intubación cuando llega a determinadas... Eso se ha hecho sobre la marcha y se ha aprendido cuando se ha visto cómo funcionaba el virus. Ahora está muchos científicos, entre ellos un español que además se llama Jiménez, cual ya parece... Marca. Marca. Muy respetable. Dice, vamos a ver que se contagia los aerosoles son las micropartículas estas que quedan en sitios donde se ha habitado y no se ha ventilado. ¿Bien? Bueno, pues espero que nos cuente, que nos trae un experto cómo se combate eso. Vamos aprendiendo. Ya sabemos que el virus, mientras no haya vacuna y medicamentos contra el virus va a durar. Échale un año mínimo y dos ligas. Échale dos ligas que te veo... O sea, ya casi la he perdido ya. Ni Copa de Europa ni nada. Bien, pero échale un año y dos ligas. Un año y dos ligas. En un año la economía de Madrid y por tanto la española ha desaparecido. Estamos a nivel de Túnez que es que la gente no se da cuenta que antes en una economía agrícola, una economía industrial tenía una capacidad de resistencia sobre el terreno muy grande. Ahora somos una sociedad de servicios. Una sociedad de servicios aparece y triunfa en poco tiempo y desaparece en poquísimo. Pues parece que no se quieren enterar. Vamos al corte inglés. Elia, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, llega el frío y también hay que pensar en el ahorro energético. Tenemos un 20% de descuento en todas las bombillas LED de Filis, Garza y Cristal Record. También un 20% en espejos de pared y cosmética con iluminación LED y además un 20% también de descuento en cronotermostatos para regular la calefacción. También un 20% en rellenos nórdicos que ya apetecen, alfombras para estar calentitos y mantas que ayudan a reducir el consumo de energía. En el corte inglés premiamos tu ahorro energético con importantes descuentos hasta el 21 de octubre que es el día mundial del ahorro energético. Pensamos en el planeta y pensamos en nuestros clientes. El premio Planeta se lo han dado a uno a una de la tele. O sea, que en el premio Planeta también han pensado. El finalista se lo han dado a Sandra Barneda. Eso digo, eso digo. La primera no es la de la Ciudad Blanca, que tiene una saga de mucho éxito en la tele. Sandra Barneda. En el cine. Pues eso, aquí todos piensan en el Planeta, sobre todo en el premio Planeta. A ver cuántos venden. Pues está la novela de capa caída. Está la cosa complicada. Este año vamos a mandar los ensayos, ya lo verás. Sí, sí. Lo verás. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. ¿A quién le mandamos Colacell? Bueno, pues mira, si te parece, a Maite Pagaza, que denuncia hoy ante Bruselas el blanqueamiento que los etarras están haciendo en la televisión pública vasca o esta noche emiten, Bueno, a la vez que la injuria a la Guardia Civil. Sí, otro documental sobre la figura de ellos, su ternera. Imaginaos como, bueno, no se lo voy a decir aquí a Fernando que le tengo al lado, ¿no? Pero hoy es, por cierto, una información que llevan en el diario El Mundo. En esa campaña de blanqueo de la ETA que está haciendo la televisión vasca, pues bueno, Maite ha denunciado lo que está sucediendo en las instituciones europeas y veremos a ver si hacen algo, Todo lo que está pasando en toda España. Todo lo que está pasando. O sea, a mí lo que me asombra es, por ejemplo, a propósito de Venezuela, donde ya España, después de lo de Borrell, se ha convertido en lo que es Inés para este gobierno. Es la criada sustitutoria de la chacha. O sea, estamos ya para tapar asuntos. En Venezuela y en América Latina. En general. Pero es que hay una o dos. O estás con el triángulo de las Bermudas, con Cuba, Venezuela y las FARC, o estás en contra. No hay término medio. con los nombramientos. Y por poner en valor y contextualizarlo con el último movimiento de Maite Pagaza. En fin, lo que está haciendo este gobierno con el tema del terrorismo de ETA día a día es tan humillante. O sea, cuando sale el ministro del Interior del Gobierno de España, ese que fue magistrado de la Audiencia Nacional, que en teoría estaba con la lucha antiterrorista metiendo los detarros en la cárcel porque era juez. Hasta el Faisán. El Faisán se dio cuenta de que vuela más el Faisán que no el policía. Hizo caja. Ahora ha hecho caja grande en Marlaska. No solo ha acercado. Hoy deslizamos. En fin, son datos y tal. El mapa que publicáis en el mundo que se ve claramente. Son puntitos. Es muy básico, pero se ve claramente la acercación. tú ves dónde estaban. Yo recuerdo cuando Enrique Mújica, que era un socialista honrado, decente y español, dijo, a ver, ¿cuál es la cárcel que peor le sienta a los etarras? Salto del negro en Canarias. Salto del negro en Canarias, que además deprime. Allí. La dispersión. La dispersión fue una política eficazísima porque de pronto te va destorzando. Y pactada. Pero claro, bueno, pactada. Lo pactó, lo fingió que lo pactaba el PSOE y jugó a dos bandas. Pero al menos no se podía oponer. En total, porque el PP tenía mayoría absoluta. Pero después, pero con el PSOE ya empezó porque tuvo un ministro de justicia y un ministro del interior que era Asunción, que era gente decente. Si no pedimos que sean genios, simplemente decentes. y que defendían España frente al terrorismo. El único ministro que después de que le tocara... Oye, se le escapa el primer delincuente de España y dimite. Pero no dijo voy a dimitir, pongo mi cargo. No, se fue a Valencia y desde Valencia en su casa dijo he dimitido. Se acabó. Impecable. Pues te parece que le mandemos a Maite que pasa el Colace y seguro que necesita por varias razones. Como bien apuntabas tú, Federico. Bueno, pues el Colace te regenera por dentro y se nota por fuera. Tiene ácido hialurónico, el resveratrol, la vitamina C. Bueno, todo eso que hace que se nos rellene el surco que se nos ha creado. El nasogenío. Uy, ese es horroroso. Yo ese, mira, es que cada vez que lo veo me pongo a tiritar. Pero bueno. Tómalo como un amigo más, un compañero de vida. un compañero. Ahí está, ahí está, hasta el día que deje de estar. Sí, no, no, si puede dejar de estar. Pero a veces los efectos... En Parafarmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, el tiempo está otoñal. Llueve en todo el norte, sobre todo el noroeste, pero a lo largo del día y de los días venideros va a llover en toda España. O sea que, como tiene que ser porque hay que llenar los pantanos. Luego, por la ley de memoria democrática cretinosa, volarán los pantanos porque los hizo Franco. Total. Y aparte, interrumpe el curso natural de los ríos. Eso es muy poco vegano y nada circular. Los ríos tienen que ir por donde quieran. Eso de beber agua, beber agua potable. ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha valorado eso. Se ha valorado. Claro, hombre. Donde esté la Fonbella. Bueno, en fin, que va a seguir lloviendo y las temperaturas no van a bajar porque cuando llueve no hace mucho frío. En Madrid nos vamos a 24 grados de máxima. La máxima está en media Andalucía, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla 30 grados y la mínima lógicamente los dos clásicos Soria y Teruel 3 grados. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa pero antes recordemos Luis Fernando Quintero buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo. Recordemos las estrategias de inversión porque en la bolsa ahora cualquier joven a lo mejor sin empleo bueno a lo mejor no con bastante seguridad pero que dice ¿cómo hago yo dinero? Es que no sé jugar al póker. Hay gente que gana dinero al póker y no solo maleantes del Barça no, gente decente pero hay gente que sabe yo no, yo juego al póker por vicio pero cuando juegas por vicio pierdes. Bueno, pero hay gente que el que sabe invertir en bolsa en la época de crisis gana dinero de verdad. Puede ganar dinero de verdad y sin jugársela exactamente como si jugamos al póker. Bueno, pues para aprender a invertir lo mejor el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital del que tuvimos un pequeño aperitivo en el décimo seminario online gratuito que tuvimos aquí en libertad digital el pasado jueves y para todo aquel que se lo perdió bueno, que sepa que puede acceder a él de manera gratuita en libre mercado entra al libre mercado y ahí tenemos la grabación de ese seminario online que tuvimos aquí el jueves pasado de estrategias de inversión. Bueno, y la bolsa el mercado de valores antiguamente ¿para qué? Bueno, pues el IBEX 35 Federico amanece este lunes con ganancias está anotando un 0,98% dicen los expertos los analistas que debido por un lado a buenos resultados económicos que ha dado China esto siempre hay que ponerlo en cuarentena pero por otro lado nunca mejor dicho nunca mejor dicho es verdad y por otro lado parece que hay cierto optimismo respecto a la llegada de fármacos y quizá avances de vacunas para final de año primeros del año que viene esas son las noticias que llegan en el día de hoy parece que están animando a los mercados Bueno, pues ahora vamos a recordar para los que estén a punto de entrar bueno, imagínate en Madrid yo no sé los miles de fusiones absorciones y compras que va a haber pero tiene que haber porque vamos a ver en plena crisis las empresas tienen que salir adelante hay una herramienta en libre mercado que es fantástica aunque solo sea para chismosear es decir bueno, realmente esta empresa porque he visto al tío este presumiendo lo he visto en la tele vamos a ver cuánta gente hay quién está en el consejo de administración pues tenemos una herramienta fantástica InfoCif la herramienta de InfoCif en libre mercado en la que bueno, pues podemos como bien dices averiguar toda la información sobre las empresas que cotizan y no cotizan en España y bueno pues que vamos a incorporar a nuestra lista de clientes somos una empresa y vamos a incorporar nuevos clientes bueno, pues aquí podemos ver cuál es su EBITDA su facturación su rato de solvencia el número de empleados es decir toda la información necesaria para conocer a fondo la empresa por ejemplo mira, una de las noticias del día de hoy Federico en el plano empresarial es que Prisa ha conseguido refinanciar su deuda y se la lleva hasta 2025 bueno, pues queremos averiguar exactamente cómo está la compañía entramos en InfoCif y en la herramienta de libre mercado en InfoCif y nos damos cuenta de cómo están y de cuándo nos damos cuenta del triunfo del mal es decir las encircas vaticanas son masónicas en España triunfa el comunismo y Prisa debiendo más de mil millones de euros no quiebra ¿por qué? pues porque le quitan la deuda pero cómo es que ahora los bancos regalan dinero a Prisa sí acaba de vender Santillana y acaba de vender Santillana eso es eso es para un diente ha dado de lo que debe le sirve para amortizar 400 millones la friolera de 400 millones según dicen ellos mismos que no llega al 30% de lo que deben claro hombre pues eso es evidente si estaban ellos confiesan 1200 pero le han hecho una quita ya a los bancos que eran acreedores y los convirtieron en accionistas que ni se sabe con la quita de un año de Prisa vivíamos todas las empresas digamos nativas de internet dos años solo con la con la quita de un año todas y además holgadamente y subíamos los sueldos esta es la realidad esto es el capitalismo español ni es capitalismo ni es nada es la pasta es el dinerismo que está a la sombra del BOE y de los que chantajean hoy hace habla del estado de derecho Cebrián Cebrián el mayor chantajista que ha habido nunca el estado de su derecho el estado de su derecho ahí está su libro el futuro no es lo que era la derecha siempre será franquista lo dice él él es verdad que habla también de la vileza de los gobernantes de la izquierda de su incompetencia claro porque le quitaron del momio claro es verdad que los que han venido son todavía peores eso sin ninguna duda pero quien creó el modelo modelos de Polanco y él pero en fin y bueno y hablando de toreros y de toros hay una entrevista que hoy concede el titular de cultura al diario El Mundo que está siendo comentadísima ahora mismo en prácticamente todos los foros Uribe le preguntan sobre sobre los toros y dice que no debe fomentar ir a los toros hay que recordar que este señor es el ministro de cultura pero al teatro sí porque es pacífico ¿qué teatro es pacífico? no sé qué es peor si la primera parte de la frase o la segunda bueno esto demuestra que este tío es ministro porque tiene que haber de todo en esta vida aparte que tiene una pinta tan poco saludable acuérdate el perfil de dónde viene bueno que estuvo ahí en el mundillo de las víctimas del terrorismo cuando estaba el fallecido Peces Barba claro este este era la mano derecha de Peces Barba cuando se cargó la VT o sea este viene de trabajo sucio eso sí que fue violento que sentaron en el banquillo al pobre Alcaraz sí señor este era el este era pues como ha engordado la rata ¿eh? porque porque está está pero vamos de buen año está sí pero bueno yo no digo tanto de grandes cosas eso se dice mira en los toros se dice regordío o atacado de arrobas bueno es uno de los de los ministros más desconocidos ¿no? creo yo ¿no? del ejecutivo ¿no? para ser totalmente inadvertido absolutamente sí sí pero habla de las ayudas que se van a repartir al sector obviamente no al de los toros porque ya lo deja claro no ahí solo vive medio millón de personas vive del mundo del toro efectivamente este bobo bobo porque hace falta bueno bobón porque es muy gordo este bobón no sabe que la única manera de mantener esa especie única en el mundo que es el toro de Lidia es con la Lidia y si no pues desaparece el toro de Lidia bueno y el trabajo que da y la riqueza no pero es que además desde el punto de vista animal hubo una vegana esta que ahora ha resultado que es puta y luego que ha perdido un poco la Fanny la vegana que era escort que si dices escort parece que no es puta pero es puta bueno pues entonces fueron dijeron un toro y los las muy lerdas sean animalistas porque son muy animales no distingue un animal y una especie de otra y entonces fueron con una lechuga para ver que que el toro si tú lo tratas bien come lechuga pero que toro si era un manso tú ponle ponle a un vitorino ponle la lechuga y vas a ver vas a ver pero si el pobre vitorino que en paz descanse que le había dado como son esos vídeos pero vamos a ver es que es una cosa además tú la ves ahora tú la ves con esos hierros pero si encima es un ama que se ofrece por horas por días por fines de semana y tal 3000 euros lo mismo estaba en el putíbulo de Maynard también o lo mismo bueno en fin no quiero hablar a ver Rosana más asuntos si cabe porque alguno cabrá si bueno pues hoy Albiac hay que leer Albiac sobre lo que ha sucedido en Francia las consecuencias de la falta de libertad aparte de lógicamente del islamismo que se ha impuesto en el país y que tiene además unas consecuencias dramáticas pero al mismo tiempo que nadie quiere ver y que los medios manipulan de una forma bueno pues absoluta sin que nadie diga nada el caso del profesor que ha sido decapitado recientemente bueno hay que decir que después de dar y de impartir esa clase sobre la libertad a sus alumnos donde dijo que si a alguno musulmán le molestaba que saliera de clase que levantase la mano y que se fuera de clase una niña arpía que tiene un padre matón y es el padre el que monta la campaña para matar a este el que monta la campaña el padre el que insta al consejo escolar o del propio centro a que pida disculpas el profesor el profesor se ve obligado de alguna manera a tener que rectificar como planteó la clase y después de una campaña de acoso es cuando se produce el atentado es decir que no es la clase y este señor sale a la calle y se lo cargan no no directamente bueno y que clase de consejos está implicado uno de los personajes del consejo islámico un imán que es un tipo muy peligroso que lo han detenido también ahora con toda la redada que han hecho pero si es sorprendente a mi me ha sorprendido lo mal que se ha cubierto aquí en España lo mal que se ha hecho pero si aquí el problema no parece el islamófobo pero sin embargo en los periódicos españoles tienen buenos corresponsales en Francia y es una información que es verdad que se ha cubierto muy mal pero vamos a ver a ese profesor lo ha matado el consejo escolar lo ha matado el consejo escolar lo ha matado el ministerio de educación lo ha matado la Diana o sea han sido ellos los que en lugar de coger al padre y denunciarlo por criminal por acoso y tal expulsar a la niña y a cualquiera que andan por ahí son ellos los que lo han matado y salen yo soy prof no tú que vas a ser prof ni nada tú eres un pobre diablo como Jesús y Charly ¿de qué ha servido el Jesús y Charly? de nada el otro día hace un gran discurso Macron contra el separatismo islamista cosa gran discurso porque además incluso legalmente da las pruebas pero si eso está carcomido por lo políticamente correcto si el problema es que no te llaman islamófobo los islamistas para un islamista cualquiera que no sea islamista es islamófobo llevamos décadas dejando en Europa digo en Europa en general dejando la puerta abierta a que entre cualquiera se asiente no no y mande y mande porque por referirnos un poco a la situación española ¿qué pasó en Cataluña? durante 20 años han dejado de entrar a todo aquel inmigrante que no supiera hablar español claro y ahí que te tiene que venir pues te viene lo que te viene que tenía su partidito con la raola el pi partió por la independencia que siempre decían pi pi es una letra que se cobra así porque cobraban de Puyol porque eso es antes de hacer paellas la radiola estaba con el Petit ¿y qué hacen? una asociación de amistad catalano-marroquí porque es sabido que los catalanes siempre tienen una relación con el RIF estrechísima bueno cuando mandaba soldados y en la época de Prim que era catalán de Reus la batalla de Castillejo esperamos más allá de lo bélico no han tenido nunca ninguna relación pero como no hablaban español creyeron y efectivamente acertaron que se iban a hacer separatistas hombre claro primero separatistas de Cataluña y luego separatistas de la República Islámica y hay zonas donde no entra la policía hace años aquí ha entrado bueno la semana pasada la policía pegó un estacazo en Melilla y en Canarias y acabó con la detención de dos tipos que estaban reclutando a mujeres de barrios marginales para llevarlas a al DAES como materia prima para crear escravas sexuales y luego bombas y la policía hace una operación semanalmente que prácticamente no tiene eco mediático no solo lo de París sino cualquier actuación no vende no vende las operaciones contra el IG y las tienes en España todas las semanas y como a mí me dicen los que están en esas operaciones dice llegamos a hacer el 10% de lo que vemos no podemos llegar a más porque primero hay que sortear también y apoyar pruebas en los jueces en Francia lo que es muy chocante es que el otro día lo explicaba Juan Pedro Quiñonero en el ABC que ahora mismo al islamismo de Oriente Medio al yihadismo que se encuentran a las células en Francia y norteafricanas resulta que se han unido los chechenos rusos chechenos turcos y pakistaníes entonces que suponen además son gente particularmente violenta y llevan actuando de hecho bueno el decapitador es un checheno de 18 años pero bueno usted es el clásico criminal que lo mandas a matar lo que sea pero al parecer es gente muy radical y encima entre ellos mismos están ya entre los dos yihadismos están enfrentándose a ver si se matan pero ya verás como no matan al infiel pues al ver que en su crónica habla de la importancia que para la Francia laica tuvo Benedicto XVI y también Nicolás Sarkozy y hablando del Papa hoy Geiserman también en el mundo habla de Fratelli Tutti de la encíclica de Francisco que según Viganó es lo más masónico y ridículo que ha producido nunca un Papa él dice que le sorprende que a día de hoy que siga recomendando las cooperativas de producción que son un simpático mito que forma parte de la panoplia de la izquierda argentina y dice Sormann también que en qué basa su mandato si en la ciencia o en la teología y que el integrismo ecológico del Papa le parece más místico que el católico no hace no, no, no de místico nada este es un sinvergüenza esas cooperativas de producción las pagaba telefónica esta las pagaba telefónica las empresas españolas en Repsol antes de que le robaran YPF que vivían bajo chantaje pagaban estos golfos que tenían zonas barrios acotados junto con la mafia peronista del Chincheta Dualde y toda esta gentuza tenían sus barrios este tenía sus barrios y donde sacaba la pasta a los ricos de Kirchner no a las empresas españolas y como había algún pío conozco a alguno pues le daba dinero entonces lo llevaba y le enseñaba a los barrios que solo faltaba Kalashnikov este es un jeta al que pone la mafia escarlata la famosa mafia gay de los cardenales cuando cuando Benedicto XVI no puede y dimite porque no puede hacer frente a la mafia que es la mafia escarlata la que la de la pedofilia terrorífica entonces a este lo ponen los que no puede echar Benedicto este es el hombre del cardenal famoso norteamericano que es el que más dinero ponía en el en el Vaticano dice que está en contra del capitalismo pues que no cobre más nunca más limosna que venda que venda el Vaticano está contra el capital venga pues que venda que empiece por venderse a sí mismo este es el que va a ver esta semana a nuestro presidente claro me imagino que le dirán y dice que hombre presidente no tiene la cruz de los caídos no 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 si tiene que resignificar resignifique pero vamos a ver que este no cree en nada es que hubo dos papas seguidos que creían en Dios y uno además de santo sabio como Ratzinger esto trabajando en el en el libro este que sale el mes que viene del comunismo sobre una de las cuestiones más graves que está ya en el 68 que está ya dentro del comunismo que revive en el 68 y que está ya luego en la iglesia católica que es la cuestión de la pederastia y la pedofilia que ha destruido la iglesia católica entonces el año pasado la verdad es que ya no me había enterado me he puesto trabajando en el libro pues he encontrado con eso el año pasado Ratzinger está vivo hace un informe muy extenso sobre la cuestión de la pederastia y la pedofilia en la iglesia católica y cuando empieza y los orígenes los orígenes son el 68 y es la teología alemana y el tío hace un recorrido de cómo se ha llegado a esta situación claro lo hace desde el punto de vista teológico pero también te hace un análisis sociológico con datos que son espeluznantes cuando era Juan Pablo II que le pide que le haga un informe sobre eso porque Juan Pablo II ve que ahí le están tapando todo no consiguen las visitas a Norteamérica pero sí consiguen saber que en los seminarios se prohibía la lectura de los libros de Ratzinger que era el teólogo del Papa o sea los seminarios habían llegado a esos extremos bueno lo que cuenta ahí lo cuento yo lo reproduzco no es que sea original pero como eso ha pasado inadvertido claro los curas satánicos de aquí los obispos antiespañoles no van a contar lo que Ratzinger que le da mucho le da las gracias a Juan Pablo o sea al Papa Cisco porque claro como es el Papa pero todo lo que sale es verdaderamente terrible terrible además España siempre era ha sido un país católico y la idea del bien y del mal culturalmente somos católicos bueno es terrorífico o sea es que no puedes creer lo que ha pasado en los colegios de más prestigio él se basa en un trabajo primero que hizo Der Spiegel y luego un italiano que se llama Meotti que a partir del trabajo de Der Spiegel pues de estos italianos que hablan alemán de estos italianos del norte entonces se puso a trabajar bueno y es asombroso o sea las cooperativas donde estudiaron con Bendy y toda esta gente es una cosa que no te lo puedes creer y eso se traslada en la iglesia la tesis de Benedicto XVI es que la iglesia después del concilio creyó que ser conciliar era identificarse con el mundo y en el mundo lo que estaba pasando después del 68 era todo esto bueno qué cosas cuenta pero cosas terribles que que acá aquí se tapan porque bueno la misma que en Cataluña vamos a tapar la pederastia en Montserrat porque claro eso ataca al nacionalismo al catalán y ahí que tienes a Puyol a Fernández Díaz a Antoni no Fernández Díaz no Antonio el que era del PESUC que era un médico Antonio Gutiérrez Antonio Gutiérrez y Puyol se van a respaldar al abad y a los pederastas que estaban abusando de los niños de la escolanía se van y quien hace la cobertura de aquello la vanguardia y quienes están en la vanguardia Oriol Domingo y el camarada Juliana siempre el sector vaticanista es el sector que ha tapado eso el que lo conocía pero al final se ha sabido y ha salido todo 20 años después después de que los niños han pasado las de Caín y sobre todo las de Abel porque les dieron con la quijada y cuando ya no tiene remedio cuando ya no hay vocaciones porque qué vocaciones va a haber si los estás echando del seminario si no se acuestan con el otro pues es que es una cosa de sentido común es desolador es de las cosas más tristes que yo he leído es el informe de Benedicto que lo ha hecho un grupo está claro que es él viene trabajando en eso desde hace 20 años y entonces pues tendrá gente que le ayude pero lo firma él y yo y yo y firma Benedicto 16 no Ratzinger no Joseph Ratzinger Benedicto 16 es un informe terrible en fin Federico nos vamos a escuchar los oyentes sí que ya está Vanessa preparada a ver Vanessa por dónde van hoy bueno pues moción de censura el Partido Popular está tratando de restar la importancia pero sí que va a ser relevante la imagen que van a proyectar en el votante ya adelanto que lo que no tolerarían de ninguna manera sería una abstención porque piden como mínimo que se posicionen después de la pausa es la mañana de Federico bueno Vanessa vamos allá decía antes de la pausa que los oyentes quieren que el Partido Popular se moje y no les resulta tan vital el voto en sí como el discurso que puede hacer casado para defender su posición lanzan además una pregunta a la mesa ¿qué creéis que pasaría si el voto fuera secreto? como el Partido Popular centre el debate en la moción de censura en distanciarse de Vox y en reproches a Vox y no en la desastrosa gestión que ha hecho el gobierno en la crisis del COVID-19 o en el asalto al Poder Judicial que están perpetrando puede ser el final de este partido pero vamos a ver la moción de censura ¿qué es? una reprobación al presidente y una queja de la situación que tenemos en el país entonces los partidos ¿para qué están? ¿para mirar y jugar y echar una partida de ejerrez a ver quién gana a ver quién sale más guapo o sale más feo? creo que no son justos con el PP ¿por qué no se puso en contacto con Casado cuando la moción de censura y le dijo lo que pretendía hacer? o sea lo echa en el Congreso ahí a bocajarro ¿y ahora qué pasa? que Casado tiene que hacer todo lo que Vox quiera el PP está esperando a que Vox haga la oposición y ellos esperando ahí a que les caiga el fruto sin hacer nada oye no es que me guste mucho Vox pero ante Pablo Iglesias y ante este Pedro Sánchez el PP tiene que votar que sí a la moción de censura para situarse si Casado no quiere votar sí a la moción de censura de Vox al menos que de libertad o a sus diputados a que voten según conciencia a cada uno lo que quiera hay si la moción de censura pudiera votarse en voto secreto en urna es que hay que inocentes son algunos si no quieren ninguna libertad pero lo que quieren es saber qué es lo que tienen que hacer solo para una votante de buena fe que dice que es que no avisó no claro que le avisó es más le avisó que si presentaba alguna moción la retiraba o sea ahí no ha habido nada a bocajarro todo lo contrario lo avisó no pero el anuncio lo hizo sin avisar hombre eso lo faltaría que un partido tuviera que avisar a otro pues bueno es que se trata de haber a lo mejor intentado coordinar la operación pero vamos a ver que la presenta Vox porque no la presenta Casado si la presenta Casado que tiene casi 100 diputados para hacerlo dijo Abascal que ellos retiraban su voto es más que apoyaban a Casado como un candidato a la presidencia del gobierno yo tengo la sensación de que si hubiera hecho esa gestión que dices Meite acaban ninguneándole a Vox y acaban comiéndole por supuesto no se atreve a presentar la moción si no le damos permiso el partido popular ha sido tan torpe en la gestión de estos tú recordabas la cifra 82 días ha tenido 82 días y sigue sin poner el huevo claro que el foco a unas horas de que empiece no es la moción en sí contra Pedro Sánchez sino que va a hacer el PP o sea tenías que haber resuelto esa ecuación hace tiempo y no convertirte tú en la referencia porque en eso sí que Vox no ha incidido simplemente es el propio PP el que se ha redado con sus silencios es lo mejor que puede hacer bueno yo yo creo que lo mejor que se puede hacer es comprar un reloj porque para contar el tiempo y llevar bien la cuenta como llevas tú de los días de las horas 82 82 como lo sé yo es que este es un reloj atómico estoy seguro de que esto están Sánchez y el Papa aparece este reloj y desaparecen se voletilizan venga va es más con estos dos así a los dos se arregla lo del Espíritu Santo tiene poderes yo creo que sí que tiene poderes tiene de todo pero si esto es cristales de zafiro que no se raya el mecanismo es de cuarzo es japonés toda la caja es de acero inoxidable o sea es un reloj impresionante tiene 10 años de garantía es de Colomeran Sons y solo hay 999 ejemplares había no sé los que quedan cuando se acaba se acabó cogen el troquel lo rompen y a partir de entonces en todo colección en Catawiki o en Wallapop pero ya se vende porque este es el típico reloj de colección es un muy buen muy buen reloj cuesta 325 euros pero si son socios de Club Libertad Digital que somos ya casi 11.000 es el 10% de descuento que tampoco está mal 32 euros 50 céntimos de descuento ¿cómo se consigue? pues entran tres superdobles yoquiero1.com yoquiero1.com si no hay libertad digital van en el reloj ven disfrutan dan las dos variantes esta es de cuero los dos son unisex la verdad depende a quien le guste llevar más esto es por si hay alguien molesto que quieras que no si un golpecito tiene no no esta si este menos pero este si bueno pues eso ahora el corte inglés el corte inglés elia estás ahí estoy aquí acaba de abrir el corte inglés ella siempre está presente acaba de abrir está vamos ya preparada bueno además que tenemos una tarifa plana interesantísima por solo 19,90 euros al año y es una buena noticia para el día a día porque tanto en alimentación moda para vosotros para nosotras joven infantil accesorios calzado perfumería maquillaje tecnología ocio cultura lo que queráis en dos horas lo tenéis en casa y hay más de 500.000 productos listos para cualquiera de las situaciones las marcas que queráis y lo enviamos donde necesitéis en toda España que queréis pues mira me lo vas a envolver esto último para regalo pues también lo hacemos si pero lo vas a llevar a la origuela del terminal hombre pero hombre claro cuánto tiempo estamos en todas partes seguro que estamos allí en todas partes bueno pues por 19,90 euros al año pueden tenerlo además el primer mes es gratuito 10% para la primera 10% de descuento para la primera compra entre más de 500 marcas y hay que simplemente descargarse nuestra app y empezar a disfrutar del corte inglés plus que es mucho más que una tarifa plana pues sí señor me parece muy bien quedéis convocados para la semana que viene muy bien que la semana que viene además ya vamos a ver cuál es el resultado a ver qué huevo han puesto si de codorniz o de avestruz o de dinosaurio que también puede ser si fuera de Teruel o de La Rioja bueno y de los Pirineos que han descubierto pero cuántos dinosaurios había en España y bueno en Navarra la de La Rioja en Arnedos espectacular claro hay unos caminos pues todo empezaron con el más grande sigue siendo el Turiasaurios que es el de Teruel y ahora apareció un primo primo hermano pero primo hermano porque con el ADN lo han de esto a partir de un colmillo bueno un colmillo que será una montaña pues nos ha aparecido un primo del Turiasaurio lo sé porque más pequeño pero debería tener peor leche porque le sobrevivió estuve en Dinópolis y nos lo explicaron hay dos cosas que ha hecho Teruel Dinópolis y el aeropuerto privado para arreglar aviones que lo van a doblar ahora de tamaño porque ya no caben los aviones es espectacular Dinópolis es increíble yo animo a todo el mundo a que vaya a Teruel a ver Dinópolis y de paso ven Teruel claro y de paso ven Teruel patrimonio de la humanidad sí 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 y también el aeropuerto que les pide no eso ya por curiosidad porque es es lo típico aeropuerto privado totalmente privado dijeron los de Teruel son muy espabilados tenemos un carácter raro pero espabilados y vamos a ver qué es lo que sobra en el mundo dice aviones de comunistas pero claro semejantes ejércitos con semejantes aviones los Tupolev que debe haber 100.000 ¿qué hacen ahora con los Tupolev? ¿quién los convierte en autobuses? sí los de Teruel oye empezaron a reconvertir aviones del este y a partir de ahí ya de todas partes de nuevo negocio pero un negocio sí sí bueno Federico vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a las noticias porque se están ya produciendo bueno pues más declaraciones todavía más más novedades en una semana que va a ser frenética sí 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 ahora nos lo cuentan es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Juan Pablo Polvorín Federico buenos días a ver a ver creo que tenemos declaraciones del perejil de todas las salsas bueno hay muchos perejiles en todas las salsas sí pero hay un perejil especialmente perejil bueno vamos a ver no sé exactamente a cuál te refieres tú Federico me refiero al de las navidades verdes al de las navidades verdes bueno me dejas empezar por los brotes verdes Federico por lo que tú quieras mira vamos a ver es que ha estado la ministra de economía y vicepresidenta tercera Nadia Calviño hace un rato en Radio Nacional y viene vendiendo el gobierno que la situación económica es poco menos que de color de rosa no ha tocado el piano James Rhodes esta mañana de fondo mientras hablaba Nadia Calviño pero sí que es verdad que ha defendido la absoluta efectividad de las medidas económicas tomadas hasta ahora por su gobierno ha dicho que bueno que nuestro país va muchísimo mejor entre otras cosas porque hay indicadores de alta frecuencia como por ejemplo el uso de tarjetas de crédito que han demostrado que la última semana los españoles están gastando más bueno y yo tengo otro indicador que es el de la compra de cebada la compra de cebada aumenta en el campo de criptana de una manera que indudablemente designa señala un proceso o sea que el Fondo Monetario Internacional son tuercebotas que cuando dicen que todos van a prosperar menos España no saben lo que dicen exactamente exactamente bueno lo que dice Nadia Calviño es que la economía ahora va muchísimo mejor recuerdo Federico que el PIB del segundo trimestre fue la caída del 18,5% sí o sea que va muy bien que no podemos seguir en un 18,5% de caída porque nos hundimos directamente algo tiene que mejorar la economía pero como te he escuchado durante toda la mañana hablar del IVA de las mascarillas de lo que ha dicho María Jesús Montero la ministra de Hacienda como le dice Santiago González de Hacienda María Jesús Montero dice que eso no se puede bajar lo han bajado el resto de los países europeos pero Montero dice que no y Calviño lo ha reafirmado a la pregunta de si lo van a bajar porque es un producto de primera necesidad y hay productos de primera necesidad donde evidentemente el gobierno de España higiene femenina pretende bajar el IVA el IVA el súper reducido el 4% Calviño esta ha sido su respuesta desde también en el principio de la pandemia establecimos una serie de instrumentos para facilitar y para rebajar el coste de todos los productos de primera necesidad incluyendo mascarillas asepis etc y tendremos que ver cuáles son los instrumentos más adecuados en este sentido pero yo creo que la situación ha cambiado radicalmente y no tenemos un problema no es esa la cuestión digamos que puede suponer un obstáculo más importante bueno pues a esto le llaman contestar una pregunta sí 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 está el bivelot claro no me extraña que la cascarriosa le haya comido la tostada bueno si es que a la hora de rematar no remata su padre su padre tenías que haberlo conocido era un caradura tan gracioso después de Guido Bruner yo creo que es el tío más caradura que he visto como llevaba televisión española o sea una cosa tan sectaria que al final casi te hacía reír pero esta navidades verdes Federico Ignacio Aguado acaba de decir que la sanidad de la economía van de la mano que ningún negocio aguanta durante tanto tiempo tantas restricciones dice o bajamos radicalmente la curva para poder levantar las restricciones en navidad o miles de negocios van a tener que echar definitivamente el cierre lo acaba de decir Ignacio Aguado pero si ha dicho antes que tenemos que confinarnos no sé cuántas semanas stop and go stop and go dice como se dice en fórmula 1 fórmula 1 sí él yo creo que es más bien go stop bueno pues esto es lo que acaba de decir en Twitter y un par de cosas más porque evidentemente durante toda la mañana Federico estaremos pendientes de lo que tenga que presentar el presidente del PP Pablo Casado la reforma para el CGPJ va a ser maroto el de la moto bueno maroto lo que ha venido a decir en las últimas horas es que va a ser una propuesta propositiva y positiva pastelero para que los jueces del CGPJ sean elegidos por los jueces es decir todos ellos y conseguir que la intervención de Podemos en la decisión sea ninguna hay que decir también Federico que cuando se ha tratado de elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial ha habido vocales que han estado elegidos por Izquierda Unida o por el Partido Nacionalista Vasco quiero decir por la izquierda que el Partido Popular ha formado parte de las negociaciones para introducir en el CGPJ magistrados propuestos por esas formaciones políticas pero bueno en todo caso le han preguntado al respecto Iván Espinoza de los Monteros en Televisión Española hace un rato dice el portavoz de Vox que el pacto entre PP y PSOE para repartirse el CGPJ estaba hecho en verano y aquí razón no le falta y que lo de ahora no es más que un teatrillo para acabar en el mismo acuerdo en las próximas semanas y esto puede ser otro hecho Federico cuidado con ello lo cierto es que le han preguntado por el sentido del voto del Partido Popular que es una de las grandes incógnitas de la semana de lo que venimos hablando y de lo que ha hablado por ejemplo Cayetan Álvarez de Toledo que ha dicho en YouTube en su plataforma Sí, pero el no al no no aclara si es votar sí o abstención Claro que hay una gran diferencia y asegura y que están a la espera de órdenes todos los diputados los 90 del Partido Popular pero asegura Espinoza de los Monteros que esta postura del PP él particularmente no la entiende Es muy difícil de saber yo no les entiendo muy bien están todo el día diciendo que las cosas están muy mal critican mucho este gobierno pero luego a la hora de tener la oportunidad de cambiar de gobierno pues no se aclaran que no se hayan aclarado después de dos meses se les ha dado tiempo para que incluso si querían lideraran ellos la alternativa nosotros hemos dicho que les hubiéramos apoyado nosotros sabemos lo que hacemos nosotros si ellos hubieran presentado la moción les hemos dado tiempo para ello hemos dicho que les hubiéramos apoyado la presentamos nosotros y ellos todavía no saben qué hacer yo creo que es muy representativo del que soy el Partido Popular que no lo saben bueno pues nosotros no sabes Juan Pablo tenemos en la crónica Rosón un juicio bueno es que lo de esta mañana un juicio que Martialay estaría encantada de asistir nada menos que es un juicio histórico el de Miguelito Bosé y su ex más llamado Masaco hay cuatro hijos hay en liza cuidado bueno pero es es tan complejo va a sentar tanta jurisprudencia europea que es bueno para los que le gusta esto de los juicios bueno esto es un filón buenos días Federico y hace un rato bueno hace unas horas publicaba Nacho Palau una foto de los cuatro niños vista desde atrás ya sabes que no puede sacar su cara porque me imagino que esto iría en contra de lo que él pretende pero están los cuatro niños paseando por un camino de Cheva abrazados en bañador de espaldas y dice hermanos para siempre ¿no? ese es el hashtag bueno eso de para siempre dependerá del juez bueno hermanos van a ser para siempre hermanos sí efectivamente otra cosa es que el juez decida que como no comparten ADN dos y dos pues que tengan que vivir separados dos en México bueno como empiecen a mirar el ADN nos quedamos sin dinastía como empiecen a mirar en el escorial solo falta que llamen a declarar a los chavales ahora en un ratito contamos las novedades porque parece ser que bueno he visto además una entrevista de Paloma Barrientos a Masaco le ha hecho una entrevista a Masaco efectivamente y ahora nos va a contar porque parece que Miguel Bosé sí se ha presentado ¿sabes que era la mandura? sí que no se sabía decían que como está el COVID como excusa pues que no iba a poder viajar a España pero parece ser que sí que va a comparecer y a ver cómo está bueno es verdad a ver si tiene voz y puede hablar porque en los últimos vídeos que le hemos visto no estaba muy allá hablaremos de eso hablaremos de Kiko Rivera que ya sabes que acudía para hablar de sus infidelidades y terminó hablando de sus depresiones es decir desvió completamente la atención al final va a ser más inteligente de lo que pensábamos claro pero si yo he visto las declaraciones de su bellísima mujer y dice no vamos a ver sí yo es que ya lo adiviné que me estaba traicionando pero yo no llevo cuernos porque no soy ningún animal digo ve ya ya y esto lo resolvemos en casa nosotros sí sí no él lo resuelve en casa y fuera y en el deluxe cobrando hablaremos de la llamada de Pantoja que la verdad es que yo creo que bueno no sé no sé si con buena o mala intención pero le dijo algo así como eso que tú tienes la depresión no es nada si es que se está muriendo la gente por la pandemia hijo eso que tú tienes no es nada entonces claro pues imagínate ha sido criticada por eso porque cuando una persona tiene depresión es un asunto muy serio muy grave y que no se soluciona ahora si la depresión la cuidas con el adulterio claro bueno pues va a haber vamos a pensar que es verdad venga y luego tenemos que hablar del tiktok Federico de esa red social impresionante yo no sé si vamos a tener que acabar haciendo no no yo no eso es chino lo llevan los chinos yo la verdad es que no estoy por la labor prohibida en Estados Unidos bueno claro es que los chinos cuando tú tienes tiktok ya te han captado el móvil pero debería estar prohibida por lo absurda no no si es por lo absurdo habría que prohibir el medio gobierno de 13 años haciendo el panoli pero claro tienen 13 años cuando se pone Enrique Ponce con Ana Sori a hacerlo pues ya la cosa ha tomado a hacer un tiktok un tiktok pues entre los dos 500 y pico mil reproducciones del momento las chicas me parecen si no sé que te diga bueno yo reconozco que lo he visto en bucle unas 70 entonces 70 de ellas son mías a ver Carlos si vea cuántas veces se han puesto el vídeo en cuestión es así son carne de tiktok es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos